La historia de emprendimiento del pimampireño Juan Carlos Castillo empezó cuando tenía 15 años, época en la que incursionó en el tallado de piedra. Visitamos su humilde taller para que nos comente parte de su vocación. Empecé a trabajar con un señor Bolívar Ruiz, aprendí ahí, trabajé con él tres años y luego ya me puse independiente. Pero esta acción tiene una particularidad especial, su color natural. La piedra no es cualquier piedra, se llama jade, es una piedra verde especial que tiene colores naturales. Se la trae del río y aquí se le da la forma. Cuatro pasos deben cumplirse antes de obtener el producto final. Para partir la piedra con el disco de diamante y luego se le va dando forma con el mismo disco, se utiliza discos de carbón y para que salga el brillo se le manda lija 80, la 220, la 500 y por último disco de felpa con cera. Su afición hacia esta modalidad se ha convertido en su principal fuente de ingreso. Hago desde pequeños dijes hasta aretes y piezas grandes, hasta de más o menos de unos 30 o 40 centímetros. Hago lo que es animales, platos, máscaras, soles. Por la dificultad que se presenta al obtener la piedra del río, en muchos casos ha optado por comprarla. Antes era un poquito más complicado porque tocaba sacar de aquí del río, tocaba sacar al hombro. Las figuras que Juan Carlos realiza han cruzado fronteras por convertirse en un bello recuerdo de la Tierra del Sol. Tenía un cliente que llevaba a Chicago. El cliente, según el artesano, tiene la última palabra en el diseño. Yo hago lo que el cliente me pide. O sea, el cliente me manda fotos, me da una muestra y yo le hago. Las figuras precolombinas tienen también su espacio dentro de la actividad del tallado. Se han encontrado hachas, muñecos, todas esas figuras me piden también. Los precios varían según la dificultad de las formas. Según el trabajo uno también toca sacar los costos. Por ejemplo, hay figuras que no se demoran mucho. Artesanos como Juan Carlos rescatan de la naturaleza elementos que una vez al ser tratados se convierten en hermosas creaciones. Por ello, este pimampireño necesita el apoyo de organizaciones que puedan fortalecer este emprendimiento productivo. Desde la Tierra del Sol, Pimampiro, con imágenes de Dean Mafla, Sofía Vega, Prisma Informativo.